Luchas y luchas para toda la gente que ha grabado la guía canción Y aquí está Marco Andoni en la Nueva Lola Porque Porque ella te envidia tanta maldad en este mundo Porque ella te atramposa en este mundo, Diosito, porque Bueno, vamos, vamos La cachera Gitano, elisa de Cartagena Si la vida nos llevamos en este mundo Toda mentira y pura maña Trabajador en esta tierra del campo Luchando días, días y nada Luchas y luchas sin conseguir El pago para su ser Luchas y luchas sin conseguir El pago para su ser Si la vida nos llevamos en este mundo Toda mentira y pura maña Trabajador en esta tierra del campo Luchando día a día, día y nada Luchas y luchas sin conseguir El pago para su ser Luchas y luchas sin conseguir Luchas y luchas sin conseguir El pago para su ser Luchas y luchas sin conseguir Oh, mi señor ¿Cuánto cambiará? Si tú dijiste amar a otros hermanos ¿Por qué se matan unos a otros? Si tú dijiste compartirlo todo Porque este mundo se está destruyendo Luchas y luchas sin conseguir Luchas y luchas sin conseguir Porque se matan unos a otros Si tú dijiste compartirlo todo Porque este mundo se está destruyendo ¡No! 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 El barrio Cuárez ¿Cuándo cambiará? Danielito, Marquito, Álex Convito y Marcia ¿Cuándo cambiaron? Cone Harry Paracones y Vija Los Rojos La gente 5 de mayo Camplona 12 de noviembre 10 de salado Tablada Nueve esperanzas La primera 6 de agosto No progreso La cuarta 6 de agosto La gente de Chorríos también Bueno, muchas gracias Bonitas canciones Estamos compartiendo El día de hoy En este día extraordinario Un saludo para Cone Un saludo para Cintia Eli Para Alex Un saludo para Bonito Y para Carmen Y todos nuestros grandes amigos Ellos están con nosotros Un saludo también para Para Nucci Un gran amigo Nucci Y toda su batería Grandes amistades La gente de Pamplona Ellos también están con nosotros Un cariño especial a ustedes De verdad De verdad De verdad De verdad